Los estudiantes del Colegio Vasconúñez de Balboa en las administraciones pasadas han protagonizado una serie de protestas en busca de soluciones ante el gran deterioro que presenta su planta física. El alcalde Víctor Vidal ya inició a atender dicha problemática. Es evidente su mal estado, pero bueno, afortunadamente ya se ha avanzado en recuperar ocho aulas de clases, pues nos dice el retorno que faltarían otras tres para al menos mitigar el tema. Nosotros nos comprometimos a que de las otras aulas que tienen aquí, las tradicionales, vamos a intentar mejorar la situación de tres, mejorar al máximo la situación de tres, para que con 11 aulas podamos atender a la cantidad de niños y niñas que hay en esta sede, en esta sede principal. Aseguró el mandatario que ese es un trabajo extenso, ya que esa situación es de todas las sedes de esta institución. Es la única situación, la mayoría de las sedes de esta institución, que son cinco, están en mal estado, nos comprometimos a intervenir en el marco del plan de emergencia, las cinco sedes, como vamos a intervenir todas las sedes, al menos para mitigar la situación. No estamos diciendo a los bonaverenses que en 15 días vamos a romper el problema de infraestructura educativa, vamos a mitigar la situación que tienen todas las sedes, respondiendo a cada una de sus particularidades. Algunas tienen problemas de techo o de cubierta, como llaman los técnicos, unas tienen problemas de piso, otras tienen problemas de agua. Bueno, en fin, dependiendo de qué situación tenga cada una, vamos a intervenir en el marco del plan de emergencia, para que cuando los niños y las niñas vuelvan a la escuela, encuentren físicamente diferencia, encuentren su escuela pintada, encuentren limpia. Pues no una escuela nueva, porque no alcanzamos, pero sí encuentren elementos de dignidad, que lleven a sentir orgullo, sentirse bien de estar en ese espacio, porque eso hace parte de mejorar la calidad. Con esas acciones inmediatas, se busca construir una mejor calidad educativa, aseguró el mandatario.